Nos hemos reunido, la primera reunión del Partido Unido, es un partido que está en formación, que comenzó a principios de este año, toda la mayoría gente que no está en la política y quiere que haya un cambio en nuestro país, un cambio para que haya gente nueva. Y nos visita, estamos muy contentos que nos visita Gustavo Segre, que es uno de los fundadores del partido. Así que lo tienen acá y me gustaría que les hagan preguntas y que nos dé un lindo espaldarazo para que en Salto crezcan las ideas liberales. Gracias. Bueno, eso justamente, Gustavo habla de ideas liberales. Desde su perspectiva, hoy, ¿cuáles serían esas ideas liberales? Lo que nosotros buscamos, y gracias por estar aquí, para mí es un gusto estar en Salto, la búsqueda por una forma nueva de hacer política con ejemplos. Por ejemplo, somos contrarios a la lista sábana, donde tres o cuatro dirigentes de un partido dicen, va primero este, segundo este, tercero este y cuarto este. Y eso genera que la lealtad de los candidatos sea hacia los dirigentes. Lo que nosotros buscamos es que la lealtad del candidato sea hacia los afiliados, porque son los afiliados los que van a colocar a ese candidato, en función de sus ideas. Entonces, en Unidos, tenemos gente que está de acuerdo con el aborto, gente que no está de acuerdo, gente que está de acuerdo con determinados temas y gente que no. Proyectos a favor de la convertibilidad, en contra de la convertibilidad, y eso da una amplitud para que cada uno de los afiliados diga a mí me representa Néstor o a mí me representa Gustavo. El que gane, en ese momento, será el que lleve la propuesta liberal al Congreso. Y el que pierda lo va a apoyar. ¿Qué cambios queremos? Que los candidatos sean ficha limpia, que no tengan ningún problema penal, para que puedan representar a una sociedad que es igual a ellos. Porque hoy tenemos gente en el Congreso que va al Congreso para tener foros privilegiados y no ir presos. Es lo que queremos combatir. No puede ser que un diputado gane tres veces más que un médico que estudió 15 años para ser jefe de guardia o jefe de la UTI de un hospital público. Si yo llego al Congreso, mi sueldo va a ser el mismo que un médico de un hospital. Porque no hay ningún motivo por el cual debería ganar más. La otra es terminar con la cantidad infinita de asesores que en general están ahí porque son militantes y no porque saben de lo que están haciendo. Y ahí doy el ejemplo con un significado de la palabra que es maestro, que viene de magister, del latín, que viene del adverbio magis, que es agregar más o más que. Y el ministro viene del minister, del latín, que viene del adverbio minus, que era menos o menos que. En la antigua Roma un maestro era alguien sobresaliente porque preparaba la sociedad para el futuro. Y el ministro era alguien que tenía pocas o ninguna habilidad y era el sirviente de la población. Bueno, hoy un ministro gana 10 veces lo que gana un maestro. Eso no puede ser. Entonces queremos la igualdad, defendemos la justicia social, pero con el objetivo del que está abajo pueda subir y no sacarle al que produce para repartir con el que no hace nada. Y esto es ayudar en oportunidades a aquel que requiere una ayuda social para que tenga la posibilidad de no dependerla más en el futuro y no utilizar la ayuda social para generar dependencia del Estado y cuanto más ayuda social, más pobres tenemos y no salimos de ahí. Entonces, lo que propone Unidos es la participación ciudadana. Estamos ahora con un frente que se llama Republicanos Unidos, donde está Recrear, donde está Mejorar, donde está Libertarios y Unidos. López Murphy como referente de Recrear, Yamil Santoro, Darío Loperfio como referente de Mejorar, es Pachési como referente de Libertarios y de nosotros que hay un montón de gente espontáneamente conocida, pero que no nos autocolocamos, sino que vamos a defender una interna con la persona que quiera competir. Así que es eso, es una forma nueva de ser política, sabemos que vamos a demorar, pero queremos pregonar con el ejemplo. Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Y hay una maquinaria muy importante en el Estado. Usted hablaba de no asesores o asesores que realmente funcionen como tienen que funcionar. ¿Cómo se hace para alivianar esa maquinaria? Lo que nosotros queremos es, cuando consigamos entrar en el Congreso, y ese es el objetivo del 2021, es mostrar que se puede hacer política sin tener un montón de militantes de cuestionable reputación y cuestionable conocimiento, para llamar un concurso donde no me importa si la persona que va a ayudar a mejorar el país es kirchnerista, es macrista, es conservador, es progresista, desde que sepa, porque ahí tendrá conocimientos para aportar al país. Y eso es lo que nosotros buscamos. Y vamos a mostrar con un ejemplo. Hicimos esto, queremos hacer más. Presentamos una propuesta de ley, por ejemplo, para una mejora en la ley sindical, una mejora en la ley laboral. Pero estos señores y estos señores no la aprueban. Con lo cual, en la próxima elección, vote más de nosotros, para poder pelearla más. Y es una cuestión de tiempo donde la sociedad se va a dar cuenta que el político debe estar a servicio de la sociedad y no al revés. Y hoy hay grietas por todos lados, y la política es una. Ustedes no se pueden juntar, yo no me puedo juntar, con mi mamá estuve siete meses sin poder verla, pero los políticos se pueden juntar sin problema, pueden hacer todas las actividades que quieran, se juntan a fin de año y nosotros no podemos estar más de cinco o seis. Pero si hacemos un velorio pueden estar veinticinco. Entonces, es ilógica la normativa. Vamos a hacer el velorio de la proboleta, entonces podemos estar veinticinco. Pero si hacemos una reunión de fin de año, no pueden estar más de cinco o seis. Bueno, esas incongruencias de la política es lo que queremos mostrar desde el otro lado. Desde el lado de la lógica y del sentido común. ¿Provincia y Nación están transitando? Hoy el proyecto inició en Cava, Ciudad de Buenos Aires, se estiró a la provincia de Buenos Aires. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene más afiliados que Cava. Somos 7.000 en la provincia de Buenos Aires, 3.800 en Cava, en Unidos solamente. Cuando juntemos las cuatro fuerzas, tendremos más cantidad de afiliados. Córdoba ya es, a través de los libertarios partido, Tierra del Fuego también, con cinco distritos. Somos partido nacional, hoy tendríamos cuatro. Pero no estamos apurados. El objetivo es llegar al 2021 con dos, tres diputados por cada uno de esos distritos. Poder mostrar dentro del Congreso que se puede hacer una política diferente. 2023, analizar cómo está la coyuntura del país y tener lista una propuesta de mejoras. 2025, más diputados. Ya el 2023 probablemente algún senador. Y en el 2023 lo que aspiramos es tener alguna intendencia o alguna gobernación. Para mostrar cómo se administra el recurso público desde el punto de vista liberal. O sea, superar el fiscal, no gastar lo que no se tiene, no endeudarse, bajar la cantidad de deuda para que el Estado pueda tener inversiones, para que se pueda mejorar la educación, para que se pueda mejorar la salud. En el tema de la salud vemos un montón de gente hablando de la salud, inclusive el ministro. Pero si le da un problema de salud, va a un hospital privado. No puede ser. Entonces, generar el ejemplo. Un diputado, un senador, un empleado público tiene que mandar a sus hijos a un colegio público. Y si no es bueno, bueno, mejorémoslo. Pero no podemos dar diciendo, ustedes que no tienen plata van al hospital público, al colegio público, yo que soy político lo mando al privado. No puede ser. Eso es lo que buscamos. ¿Hoy no hay igualdad, entonces, según su mirada, hablando de la actualidad? No, no hay igualdad en nada. No hay igualdad en nada. No hay igualdad cuando el Estado arbitrariamente le saca a uno que produce y le da a otro que no produce. Y estoy a favor de ayudar a quien no puede tener condiciones. Desde que, si esa persona tiene la oportunidad de trabajar, pueda hacerlo y no lo niegue. Y te doy un ejemplo. Una señora pasa por la puerta de mi madre en Ciudad de Buenos Aires, toca el timbre ahora, hace dos días atrás. Y le dice, ¿me puede dar algo? Y mi madre le dice, ¿te puedo dar trabajo? Yo no puedo andar caminando mucho, te doy una escoba, me ayudás a limpiar la vereda y me ayudás a limpiar el jardín. Y te pago. Y la señora le dijo, no, no, yo no quiero trabajar. Quiero que me dé algo. Bueno, esa persona no puede tener un plan. Porque ella no quiere trabajar. Y la ayuda social debería ser para aquel que quiere y no puede. Entonces tenemos que implementar oportunidades. Oportunidad de trabajar, oportunidad de estudiar. Pero si no quiere, el Estado no tiene por qué mantenerlo. Ese es el concepto. Y de esa manera, hoy hay millones de personas y esperamos que en el año que viene sea millones menos algunos, en el otro millones menos algunos. Y con el tiempo mostrar que el esfuerzo genera muchas más ventajas que el no esfuerzo. El problema es que hay tres generaciones que están acostumbradas a agarrar un plan para dormir hasta el lado de la tarde. Y eso es lo que hay que cambiar. ¿Cree entonces en la meritocracia? Absolutamente. Soy profesor universitario. Una vez, una señorita en la clase me dice tenemos que hacer una política socialista. Le dije, estoy de acuerdo. Entonces cuando tomé la prueba, agarré todas las notas individuales, las sumé y las dividí por la cantidad de alumnos. Todos cinco. El que se sacó nueve dijo, es injusto. Y el que se sacó dos dijo, es maravilloso. En el segundo examen, ninguno estudió. Porque dice, si yo estudio, empujo al que no estudió para que tenga una nota mejor. Y el que no estudiaba, dijo, yo no estudio más. Total, el tonto que estudia me empuja para arriba. Se sacaron todos tres y toda la clase fue examen final. Cuando se hubiéramos tomado la meritocracia de cada uno, muchos no hubieran ido a examen. Se armó un lío bárbaro. Me llevaron al coordinador, que es el jefe de los profesores, y el coordinador me llamó. No se puede hacer. Le digo, pero estoy defendiendo el socialismo. ¡Viva el socialismo! No, no, no. No porque el que estudió más... ¡Ah! Le digo, entonces el socialismo queda claro que no sirve. ¿Por qué? Porque el que es vago, se agarra del que estudia y no lo deja subir. Pero él no sube por sí solo. Entonces, defiendo la meritocracia porque es la única manera, además, de tener gente capaz. Donde un ministro no necesite mentir una reunión entre presidentes para decir algo. Donde un ministro no diga que el virus no va a llegar y llegó. Donde se respete la dignidad. Si yo estuviera en un ministerio y mi acción sale mal, yo tengo que pedir la renuncia. No me puedo quedar ahí. Y es llevar el concepto de la administración, como yo administro mi casa y mi empresa, al país. Seguramente ninguno de los que nos ven y que nos está mirando puede estar toda la vida gastando más de lo que gana. No puede. Porque no hay nadie que lo financie. Bueno, eso es lo que hace el Estado. Gaste, 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 gaste. Y cuando se queda sin plata dice, dame, yo te agarro de lo tuyo para darle a él que no tiene. Está bien, pero yo me esforcé. No importa. Entonces, sería maravilloso, por ejemplo, si ponemos voluntarios para que recauden plata para determinados diputados y senadores. Si el senador hace las cosas bien, el pueblo le va a querer pagar para que haga las cosas bien. Y si hace las cosas mal, no gana nada. Hay que levantar el nivel. El nivel de política hoy es muy bajo. Y no decimos que tenemos la solución. Pero queremos intentarlo. La educación. ¿Usted cómo lo ve? ¿Piensa que estamos nivelando para abajo en vez de nivelar para arriba? No, estamos muy para abajo. Ni siquiera estamos nivelando. Yo me acuerdo en la época que yo estudié. Estudié en colegio público. Me siento orgulloso de haber estudiado en colegio público. Hice universidad pública. Y en aquel momento era, lean el libro tal para la próxima clase. Y si uno no lo leía, no tenía condiciones de acompañar al profesor. Hoy es un libro para todo el cuatrimestre. La mayoría no lee. Si uno le pregunta a los jóvenes, decime una frase de la marcha de San Lorenzo. De la marcha del estudiante. Del himno a Sarmiento. No lo sabe. Entonces, hoy los chicos terminan el secundario sin saber una regla de tres simple. Termina el secundario donde yo le pongo una frase para que interprete el texto y no la entienden. Eso no es educación. Y además, hay hoy adoctrinamiento. Entonces, en la época de Perón estaba, mamá me mima, Eva me ama. Bueno, hoy lo hacen de otra forma. Viva el marxismo. El capitalismo es una porquería. Pero todos los profesores que defienden el marxismo tienen todos con empresas de telefonía internacional. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es simple. Es permitir que la gente pueda enviar a sus hijos al colegio que quiera sabiendo el modo de ser educado. Entonces, yo defiendo el marxismo. Bueno, buscaremos algún colegio que enseñe la doctrina marxista. Y los padres saben que ahí se enseña eso. Y en lugar de financiar una escuela pública deficitaria, demos la oportunidad que el estudiante o el padre del estudiante elija el colegio que quiere. Si el colegio es bueno, tendrá muchos alumnos. Si el colegio es malo, tendrá nada y cerrará. Ese es el concepto, para mejorar. Habló de una intendencia a futuro. ¿Tiene algún representante por el momento, por ejemplo, para nuestra ciudad? No hay representantes. Y eso es otra de las ventajas de Unidos. Nosotros no colocamos referente a dedo. Néstor dijo, bueno, yo empujo. Maravilloso. Pero Néstor es el referente. Si los afiliados de aquí eligen que él sea, será. Y si los afiliados dicen que será otro, será otro. Y eso ocurre con nosotros también. Yo voy a disputar internas con el que quiera disputar. No hay nadie impuesto. Y esa es la gran diferencia. Si yo lo coloco a Néstor, Néstor va a ser leal a mí. Que yo lo puse. Lo que queremos es que sea leal al afiliado de acá. Que le va a tocar el timbre y le va a decir, usted no está haciendo lo que me prometió. Y esa es la intención. La proximidad entre el afiliado, el ciudadano, y el candidato o el diputado que tenga. Muy bien. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias.